Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear infoproductos de éxito. Bueno, y esto aplica en realidad a cualquier producto que tú vayas a sacar. Es importante siempre estar diversificando nuestro portafolio de productos, de servicios para brindar versatilidad e incluso proyectar innovación ante tu público objetivo. Entonces, estos 11 puntos los vamos a ir desarrollando de manera breve. Cuando voy a crear un infoproducto, lo primero es que debo pensar es qué voy a enseñar. ¿Cuál es la temática principal? Y dentro de esto estarán las palabras clave y temáticas relacionadas que acompañan a ese tema en particular. Es hacer esta investigación, de hecho esto sería el tercer punto, esa investigación y la validación de la temática, tomando en cuenta qué información hay en el mercado, ya sea pues en Amazon, en YouTube, en otras redes sociales, por ejemplo en Quora, de qué se habla sobre ese tema. Como cuarto punto tenemos el público objetivo. Claro, es importante cuando yo voy a redactar, a crear un infoproducto, aparte de la temática, cuál va a ser ese público objetivo como en todo. ¿A quién va a consumir? ¿Quién es ese público objetivo que va a necesitar? Esto y para esto es importante definir que para cada público objetivo yo puedo aterrizar cuál es su problemática, qué soluciones tiene y yo como con ese infoproducto, qué soluciones le voy a, estoy tomando para aplicarle, ¿no? Luego, cuál es como siguiente punto, los resultados de los infoproductos. Es decir, ¿qué resultado final? La persona luego de que compre, de que consuma, de que revise de la A a la Z tu infoproducto, ¿qué resultados va a tener? Va a ser más, va a conocer una metodología, va a tener la posibilidad de reducir los tiempos en algo, va a aplicar esa información en algo que le ayude a reducir costos o ahorrar tiempo o a mejorar la rentabilidad. En fin, esto es súper importante que se tenga claro, ¿no? Luego va el temario del infoproducto. Es importante y aunque al inicio no hace falta redactar ese temario porque dependerá muchísimo de la información que hayamos hecho antes de la investigación y la validación de la temática en las diferentes, digamos, fuentes de mercado que podemos revisar, ¿sí? El temario al final se lo complementará cuando ya hayas casi terminado el infoproducto, porque incluso sobre la marcha pueden ir surgiendo diferentes temáticas, ¿no? Entonces, ojo, nunca deberías copiar el temario de algún infoproducto de la competencia. Sería lo peor que puedes hacer. Luego es importante que vayas definiendo para desarrollar a futuro una buena oferta, ¿cuáles serían los bonos de ese infoproducto? ¿Qué información da adicional para generar ese efecto wow que siempre buscamos en que se potencia al cliente, que le ofrecimos algo al final cuando se consume de wow? Este nuevo beneficio, este nuevo contenido, este nuevo resultado, este nuevo qué sé yo, le va a dar ese efecto wow a la persona. No me lo esperaba. Estuve, revisé el contenido de por sí del infoproducto como tal, me ayudó, pero aparte me dieron esta otra información que genera ese efecto wow, ¿no? Entonces es súper importante aterrizar esos bonos que hagan ese efecto. Luego, identificar cuáles serían las posibles alianzas estratégicas, y para esto es importante hacer una investigación sobre los nichos, que de hecho me voy a apuntar, para trabajar sobre los nichos relacionados y los nichos, los subnichos, ¿sí? Sobre los nichos relacionados es cuando podemos aplicar alianzas estratégicas con empresas que están en esos nichos relacionados, ¿no? Luego es muy importante tener ya el pitch de venta de ese infoproducto en el cual, pues, vamos a ser responsables nosotros de comercializarlo. Entonces, ¿cuál es ese pitch? El pitch de venta es una frase muy cortita que apela a tapar la atención mencionando los beneficios, los resultados, las mejoras que puede conseguir ese potencial cliente a raíz del problema que tiene, ¿sí? Luego, como cada infoproducto, como todo lo que hagamos, debe tener un nombre, una identidad visual, incluso una abreviación, ¿sí? Para luego rematar con el onceavo elemento que sería el claim o el subtítulo, ¿no? Como esa frase diferenciadora que nos va a ayudar luego a comercializarlo. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.